En esta partida vas a ver como de 3 hostias voy a matar a un enemigo literalmente. Empezamos con la partida y esta partida, bueno, vas a ver cositas chachi pistachis. Lo primero es que nuestro Pyke no es muy bueno que digamos en fase de línea, supuestamente tiene que ser autofill o superpocho por el tema de ayudar al jungla, ¿no? No significa que ser superpocho no tengas skill, ¿no? Bueno, tema de macro no tiene, pero tema de skill ahora veremos. Aquí piquea muy bien a la vaina, le tiro el ex out para intentar reventarla. Ya no puedo hacer nada más, me están reventando los minions, me voy tranquilito hacia atrás. Aquí el Pyke hace una buena entrada y hago otro ataque básico y listo. Aquí me tiro un flash por si las moscas, por si me tiraba flash y no sé qué. Yo ya quiero pulsear a irme a base, que tengo muy poca vida, así que me voy. Y el Pyke justamente entra, le estoy diciendo cuidado hacia atrás. Me voy a coger las papayas por si pasa cualquier cosa con el Pyke Leasing. Aquí empieza la cosa guapa, empiezan a fedearme como un loco. Aquí ya quiero, bueno, matarla, ¿no? La Lux y bueno, se flashea lamentablemente. ¡Ay! Qué poca, qué poca consideración tiene el super enemigo, ¿eh? Pero bueno, aquí el Pyke entra muy bien y aprovecha y lo matamos. Sacamos orito extra y tenía muy poca vida y con el tema de las runas y tal, pues estoy consiguiendo, con el tema de matar y tal, pues oro y aparte vida. Aquí viene el Isim, no sé por qué, me quiere gankear. Primero voy a por la Vayne, me spliteo, me protejo con los minions para que no me pegue la primera habilidad. ¡Y me voy con el 2! Como no ha subido al level 3 porque ha venido directamente de línea, o sea, de base a línea directamente, pues obviamente no se ha cogido ningún campamento, por eso yo decía, vale, ya no puede estar aquí, o sea, es imposible, no puede ser tan terrorista. Claro, no ha subido de nivel, no me ha podido matar porque no ha tenido el 3, ¿y qué ha pasado? Pues que te has ido al pozo porque me estás fedeando, compañero. Y ya es minuto 2 y yo tengo sanguinaria. O sea, compañero, ahora te meto un cebollazo que te dejo truco, truco. Eso no era un crítico, eso era un hit tontorrón que te quitó un cuarto de vida, ¿sabes lo que te digo? Y tengo matacraken. De todas formas, abajo en los comentarios te voy a dejar la build que utilizo yo con Draven. Así que nada, vamos a... Ahora tenemos que reventar muy fuerte y tenemos que humillar a la botlane. Aquí estoy zoneando un poquito, se me acerca 164 de vidas tranquilamente que le pego a la vine, en plan troma, truco, truco, ya está. Estamos viendo que hay fiesta ahí en medio y el Pyke ya se empieza a mover, veo que la look se desposiciona y le pego un cebollazo y me tiro el exao. Si no, la reventaba yo y el Pyke aprovechó las circunstancias, se tiró muy bien con el 3, vio la jugada, listo. Aquí estamos intentando matar a la vine, uno por atrás, otro por adelante. Y viene Lizzy, nuestro amigo Lizzy. Yo no puedo hacer nada, así que voy a pusear línea, que se escape como pueda. Yo voy a intentar cubrir la zona. Le meto un crítico de 264 que tendrá 600 de vidas. O sea, mira qué locura, no tiene level 5, eso yo lo estoy viendo. Me voy hacia atrás, ahora veo que puedo matarlo tranquilamente, lo mato, veo que la luz me pongo en medio para el tema de la primera habilidad que no me diera a mí, se lo pega a los minions y ahora tengo robo de vida por un tubo y aquí quería hacerle un ataque básico a la vine y digo, va, tiene menos vida. Pues nada, aquí mato y encima me mata la vine. Esto la verdad es que ha sido bastante sad por mi parte, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer ahora? Pues vamos a comprarnos el filo infinito. Vamos a comprarnos las boticas tranquilamente y ya tenemos robo de vida. Madre mía, tenemos físico, o sea, tenemos consanguinaria, tenemos congrevas codiciosas. No sé, compañero, yo meto un montón. 6-1-2, ¿qué pasa? Que mi equipo va a 0-2, 0-0, solamente la skill como tal está 8 de 9, así que es muy importante de que no se tilten porque en el momento que se tilten van a querer tirar su render y como vean que ellos no pueden hacer nada en la partida, esta partida se puede perder. O sea, tengo que reventar esto fuerte. Aquí le hago la típica de tirarlo muy arriba a la ultimate para que si lo esquiva voy yo, le entro por arriba y le pego y le reviento. O sea, era como cortarle el camino y si te quieres comer la segunda de la R vas a morir y si no te la comes, pues estoy yo con un ataque básico y te voy a reventar. Sale dragón, estoy viendo el Lissin y el Gragas por la parte de arriba y lo que voy a hacer es, madre mía, media vida con un ataque básico, tío. Esto es la misma estrategia que he utilizado, el problema es que ha fallado, por nada, por muy poquito la tercera habilidad, es tirarlo simplemente un poquito para adelante para que lo dogeo, tirarlo el 3 para adentro, ¿no? Asegurarlo y aquí no me puedo acercar porque está la Vayne, me estampa y lo que voy a hacer es 1 vs 2 tranquilamente. Aquí la Vayne pues me tira la condena y no puedo hacer absolutamente nada. La Vayne ya vende a la Lux tranquilamente, no puede hacer absolutamente nada contra mí y entonces dice, venga, es que la Lux es una terrorista, ¿para qué se queda ahí a defender, bro? Esto es mío. Esto es un problema también lo que está pasando con el tema del Pyke. El Pyke tendría que estar aquí para... O sea, yo puedo perfectamente, pero la cuestión es que, tío, si tienes ventaja, vamos a generar más ventaja y luego la repartimos cuando termine la fase de líneas. Pero ahora hay que generar oro y viene el cerdito para coger la first tower, ¿sabes? El cerdito viene. Tengo 9k, voy ya para el tercer ítem y la gente todavía se acaba de terminar el primer objeto. O sea que voy increíblemente bien. ¿Qué pasa? Que mi equipo, o sea, el leasing este arroba al heraldo, mi equipo va a 1-2, 0-3, el Kennen va bien, sí que es cierto, pero la moral por la parte de medio arriba va horriblemente mal. Ya te digo, esta gente se quiere rendir, como estás viendo. O sea, dos ya se quieren rendir y es como, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? O sea, la moral está súper bajo. ¿Por qué? Esto es lo que pasa cuando la gente solamente mira en sí misma y no en el entorno del equipo, la win condition, si va bien tu AD Carry, si el que tiene que estar fedeado, está fedeado, el que... Ese tipo de cosas. Esta gente no mira absolutamente nada, le da absolutamente igual ganar o perder. Simplemente, solamente querían jugar para estamparse, ya lo han hecho, pues se quiere ir, ¿no? Ahora, en la parte de arriba hay fiesta y yo ya me voy a encargar de la parte de medio. Han hecho un swap de lame. Lo que han hecho es la botlane arriba porque no me pueden aguantar y hay dos gragas abajo para intentar aguantarme. Pero es que yo ya no necesito estar abajo, yo ya voy a por tu nexo, compañero. Entonces tiro la torreta, aquí la Ahri pues tira la ulti y digo, a ver, un ataque básico tontorrón. Tengo la ultimate, pero no la voy a matar, así que es tontería. Y nada, voy a quedarme aquí chaseando un poco esta jugada. ¿Y qué pasa? Pues que me tendría que ir a base tranquilamente, pero es que a mí me va la fiesta, compañero. A mí me va la fiesta, veo una luz desposicionada que la voy a poder reventar la cabeza, la reviento la cabeza. El problema es que me hace un Inxelixi y me deja truco, truco. La he hecho bastante bien y sin más. Ahora ya tenemos los tres ítems. Vamos a ir a por el cuarto. Me quiero hacer el Lord Dominic. Y bueno, tenemos un montón de oro, pero recordemos que, bueno, tengo también Fajim, tres ítems. Y este Fajim ya verás que es la clave contra la Ahri, contra el Gragas, contra la Lux, contra la Vaine. Es la clave, ¿vale? Si lo tiras bien en el momento indicado, ya te digo, esto es un ataque tontorrón. Me tiro el Fajim y le quiero tirar la ulti y se escapa y... Casi. Digo, bueno, a ver si la vuelta vuelve. Tengo poca vida, ahora lo que tengo que hacer es ir más abajo o ir más arriba y no hacer absolutamente nada porque la oleada como tal ya está limpia. ¿Tengo que ir abajo? No, ya estoy muy lejos. Que vaya el Kennen que se está yendo. Yo estoy aquí esperando para el tema de la siguiente wave, pero no esta wave, sino la parte de arriba. Y aquí veo que hay una jugada y digo, bueno, lo voy a intentar hacer algo. No tengo mucha vida. No me preocupa el tema de la vida porque fíjate lo que va a pasar ahora. Pum, 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 pum. Ya está, full vida. ¿Para qué quiero ir a base? Si ya estoy full vida. Entonces, ahora lo que voy a hacer es jugar en torno arriba, que era mi idea principal. Tenemos el helado que va a salir en poco y el dragón en menos de 30, menos de un minuto mejor dicho. Entonces, nada. Ahora lo que tengo que hacer es hacer un poco de tiempo aquí, pusear. Estoy viendo que aquí... ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí, Bainé? ¿Qué estás haciendo en mi jungla, compañera? No. Trae, bicho. Vale, ahora cojo la jungla como tal. Estoy viendo que en medio está la Ari y la Lux. Ya lo sabía, así que me voy a la parte de arriba. Tengo torreta, así que me voy tranquilamente para mi torreta. Me viene la Ari, tiro un gafajín, lo utilizo, no me enamora, le reviento. Aquí el Lee Sin lo hace otra vez muy bien. Me desplazo de la torreta, bueno, de la pared para que no me haga Insec. Y, bueno, me hago 2 por 4. O sea, me hago 2, viniendome 4. Yo solo, pues está muy bien. ¿Ves? Aquí es cuando estaría el support. Esto sería la hostia. Pues seguimos ahora por la parte del medio. Ya tenemos Lord Dominic. Está Lerardo Open. El que no se lo está haciendo. Y tenemos que ahora empezar a capitalizar todo el potencial que tengo. La Ari le estoy forzando todo el rato la ultimate. Tengo fajín, por eso he hechiseado. El Graga falla la ultimate. Así que, perfecto. Yo ahora lo que tengo que hacer es tranquilamente coger y tirar las torretas laterales y la del centro. Y cuando abramos la del centro, pues vamos a tener bastante potencia para tirar la partida. Aquí he visto la vaina que se estaba desposicionando. Me pongo hacia atrás para que no me tire en los muros más que nada. Aquí la Lux quiere pasar, pero estoy yo, está Draven, está Vex y está el Pyke. Así que muy difícil lo tenía para... O sea, la Lux se ha desposicionado. Aparte es Lux support, o sea, Lux no es support. O sea, no sirve como support como tal. No está concebida como ser support. Que la gente lo utilice. Vale. Pero, ¿me puedo pillar una Killing support? Sí. Hago también... Hago stun con las trampas. Bueno, hago un root con las trampas. Pues, ¿por qué no? Aquí el Pyke lo piquea muy bien al Gragas. Y bueno, va a salir Nation en muy poco. Y tengo que cerrar la partida lo más rápido posible porque tenemos una vaina en contra. Y bueno, miedo me da. Aparte de que, fíjate los cebollazos que meto. Es como, vea, ¿qué querías? Perdón. Fíjate esto. Tres ataques básicos. Es que son tres ataques básicos. Literal. O sea, es que no pueden hacer nada. Y encima con el tres, cuando tengo el tres, no me pueden hacer nada. Aquí estoy tirando la ultimate para limpiar rápido. Y para ver si le puedo cortar la pasiva del buffo del base. Rápidamente porque quiero tirar esta torreta. Estaba haciendo un poquito de tiempo con el tema de los minions que vinieran. Ya esto como tal, vamos a intentar terminar. Matamos. Tiramos Nexo tranquilamente. Y Gigi, si te ha gustado. Lo sabes. De todas formas te dejo abajo en la descripción y en los comentarios la build de Draven. Así que nada, nos vemos.